Yo recién decía, hay que ponerle onda a esto, porque la verdad, y vamos a ser totalmente francos, los que hacemos este programa, como los que hacen otros programas de radio, vivimos lo que vivimos todos, todos estamos o en cuarentena, o con hijos en cuarentena, o con padres en geriátricos, o con las situaciones que viven todas las personas que estamos viviendo acá, y tenemos, cada cual tiene su obligación en esto, y nosotros tenemos la obligación, por un lado, de informar cosas que son a veces muy duras, y por otro, la idea es transmitir un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, un poquito de estar juntos, yo a veces pienso, cuando termine esto, ojalá muchos estudiantes digan, me acompañaron bien, me dieron información, no me ocultaron nada, pero también me dieron perspectiva, me dieron alguna posibilidad de pensar, me dieron la posibilidad también de estar sereno, de tener algún momento de risa, de calidez, en medio de lo que es un desafío muy grande. Hay veces que hay formas de encarar los temas, que definen mucho cómo uno pasa la vida. Hay gente que ante un problema ve un drama, y otra gente que ante un problema ve un desafío, y me parece que eso ayuda un poco, un poquito, como todo, porque el desafío en este momento es para todos, para que nuestra cabeza pueda absorber todo lo que viene de afuera, en este momento es un desafío, un desafío grande y un desafío muy exigente. Ahora, uno lo puede ver como un drama también, pero ayuda mucho a pensarlo como un desafío, como ayuda mucho a pensarlo como un maratón, o como una maratón, ya en el MISED, si es masculino o femenino, pero la idea de, bueno, ¿es una semana? No, no es una semana. ¿Es un mes? No, no es un mes. Es un periodo en el cual hay que apretar los dientes, y hay que tomar fuerza una y otra vez para ir siguiendo. Y entonces, si uno lo piensa así, como un gran desafío que te tocó en la vida y que nos tocó a todos, de repente lo pasamos un poco mejor. Un poco mejor en una situación que no vamos a negar que es disruptiva, que es incierta, que tiene niveles de angustia que son muy altos. Entonces, quería arrancar con eso, y quería arrancar también recordando algo que recordamos siempre, que es que el coronavirus, que es una enfermera que hasta donde se sabe hoy, la posibilidad de que te mate es muy baja, salvo que se descontrole completamente, pero aún en los países donde se descontroló completamente, sigue siendo, qué sé yo, es uno cada diez mil personas, dos cada diez mil personas que mueren. Son realmente números que hablan, y si vos tenés menos de 60 años o menos de 50, es prácticamente, nada, tenés muchas más probabilidades de morir de otra cosa, con lo cual siempre recordá eso como perspectiva, cuando pensás en tus hijos, cuando decís, cuidado, no te contagies, tampoco contagiarse es la muerte, ni la internación, ni nada. Entonces, siempre lo mismo, otra cosa que quería decir, cuando vos ves un hecho dramático, por ejemplo, ahora vamos a hablar de los geriátricos en un ratito, uno puede hablar de dos maneras, como un hecho que es una advertencia y un desafío para quien maneja el geriátrico, para quien maneja la sociedad, para el Estado, etc., o como el comienzo de un drama interminable e infinito. Si lo ves como lo segundo, de repente lo sea, no lo sé, pero quizá te angusties antes del tiempo, y es muy importante hacer ese ejercicio, porque vos ves, te esperas tener un geriátrico y te imaginas todos los geriátricos del país infectados, muriendo de a miles, y de repente no es así, de repente no es así. O sí, no lo sé, pero esperemos, si hay un momento en que esto es masivo, lo vamos a contar, pero puede ser que no lo sea. Entonces, vamos paso a paso. Le estoy hablando a mí mismo, y me imagino que le estoy hablando a mucha gente que está viviendo lo que se está viviendo, con niveles de angustia, que son los que, a ver, naturalmente con los que uno tiene que convivir, ¿no? A ver, dicho todo esto, empecemos como siempre por el mapa mundial. En lugar de darte números, porque ya los números son, este, los vengo dando todos los días, aunque los próximos días por ahí lo voy a dar, te voy a contar una cosa que hace el New York Times todos los días. Hoy hay una nota donde cuenta la curva país por país, ¿no? No se entiende un carajo. La verdad que vos la lees y decís, ya, mira, este fue para arriba, este fue para abajo, este hizo un zigzag, ¿y qué querrá decir todo esto? Y nada, ¿no? Digamos, es realmente para especialistas, y que conozcan cómo se cuenta en cada país, qué medidas se está tomando, no es para nosotros. Pero te muestro el mapa, el mapa mundo y completo, con manchones rojos, es decir, como un círculo grande donde la cosa pega fuerte, un círculo más chiquito cuando la cosa queda más débil, un círculo más chiquito cuando la cosa es más débil, y un círculo insignificante, chiquitito, 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 cuando está como recién llegando. Y es bastante impresionante verlo, porque vos ves círculos rojos en Europa Occidental, la cifra, España, Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido, rojo, rojo, rojo. Un círculo rojo más chiquito, enclavado en el medio de Asia, que es Huawei, Buhay, Juhay, como era Jairo. La provincia es Hubei y el lugar concreto es...